Calamocha terminará la residencia con los 750.000 euros asignados en el FITE de 2017. También hay una partida directa para tratamiento de aguas. Es el cuadro de la Ascensión de Cristo. Tras un año de trabajo, luce en todo su esplendor en la Ermita de San Roque. El escritor y periodista Antón Castro fue el encargado de inaugurar el curso del Club de Lectura con un encuentro con los lectores.